Hola lazayistas, soy Fabián Izaza Hola lazayistas, soy Nicolás Hola lazayistas, soy Andrés Vera Hola, 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 yo soy Edwin Rave y nosotros somos postulantes de segundo año Hey tú, si eres un lazayista de un grado superior y tienes inquietudes vocacionales, acércate a un hermano y con el plan Ruta comienza una gran experiencia ¿Y qué es el plan Ruta? Es un proceso lleno de dudas e incertidumbres donde un hermano te acompañará y te ayudará a descubrir si tu verdadera vocación es servir al estilo de San Juan Bautista de lazayas Esta aventura tiene cuatro tramos, el primero es suscitar, acompañar, discernir y decidir Vivirás experiencias tales como escuelas, misiones, locales, zonales y distritales Además de eso, retiros, experiencia comunitaria, pero sobre todo el acompañamiento que te realizarán tus hermanos Y este camino querido hermano, inicia con tu decisión Por lo tanto, hazme frente a tu vocación